¿De dónde sos? De Santa Fe. ¿Capital? Santo Tomé, al lado. Ah, de Santo Tomé. ¿Mostra el mate? De Colón. De Colón de Santa Fe. Bueno, fue el marco de los cordobeses hace poquito. No hay problema, ¿qué va a ser? Son partidos, se ganan y se pierden. Bueno, contá por qué elegiste Carlos Paz y qué estás viendo hasta ahora. Estamos visitando todos los días, vamos a ir a un lugar distinto. Hoy Carlos Paz, mañana queremos ir a Pecos. Estamos parando en... Capilla del Monte. Estamos recorriendo a ver qué encontramos para acá. ¿Y hasta ahora bien? Hasta ahora perfecto. ¿Para los chicos? ¿Tienen dos chiquitos chicos? Estamos buscando... ¿Cosas para hacer? Estamos buscando qué hacer. Está bueno, está bueno. Ahora estamos buscando. ¿Qué vende lindo en Córdoba, Punilla? Los paisajes, la naturaleza. La verdad que sí, por ahora eso, vamos mirando los paisajes y recorriendo. ¿Y los precios? Igual que en Santa Fe. O sea, no es más caro. No hay distancia. No hay distancia. No hay distancia. No hay distancia. ¿Y cómo? ¿Hizo falta mucha plata para salir o...? Más o menos. ¿Se ahorró? Por ahora no. Ajá. Vamos a ver después las atracciones que encontremos. A ver qué tal. Pero por ahora tranquilo. Bueno, muchas gracias, eh. A vos.